No rompas más, no pongas el corazón Estás pegando, no piéndelo Si quieras, no pongas, no pongas el corazón Le harás mil pedazos, quiero No rompas más, no pongas el corazón Le harás mil pedazos, quiero No tengo más por ti, no pongas el corazón Si me ha gustado, no pongas el corazón Serás impendente la corazón Si me gusta vivir, te puedo cuidarte Si pueda darme algo, te pago Te interesa con amor y con mucho calor Porque nunca llegaste a morir No rompas más, no pongas el corazón Estás pegando, no piéndelo Si quiero, no pongas, no pongas el corazón Le harás mil pedazos, quiero Y yo, no pongas el corazón Le harás mil pedazos, quiero No rompas más, no pongas el corazón No rompas más, no pongas el corazón No rompas el corazón Si te puedo convencer, para que tú me quieras con tu sol Te acabo con las ramas, los pijas y cortadas No tengo más, no digo que tu amor Mi nace de mi viejo, mi amor y la carretera Será siempre mi nena con tu sol Como tú me estás, mi pobre corazón Estás pegando tus milíneos Si te puedo convencer, para que tú me quieras con tu sol Si te puedo convencer, para que tú me quieras con tu sol Tu amor, mi amor y la carretera Estás pegando tus milíneos Si quieres poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos y el dolor No lo pasas, mi pobre corazón Estás pegando tus milíneos Si quieres poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos y el dolor ¡Viva México! ¡Adiós! 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 Gracias.